Hace siete años, ingresé al seminario mayor de San José, Santa Marta. Conocí a un amigo, se llama Elías, con una voz impresionante. Y yo dije, tengo que aprender a cantar, tengo que aprender a cantar. Yo antes tocaba un timbre y lo desafinaba. Inicié un curso de vocalización, hace como cuatro o cinco años. Y pues a partir de ese momento, mi vida empezó a girar en torno a la música. Quiero que mi voz sea escuchada en todo el mundo, en todo el mundo, y para eso quiero prepararme. Y yo voy a pasar en el programa, yo creo que me dedicaría completamente a la música de ahora en adelante. Hola, bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Jesús Londoño. Vengo de Santa Marta, tengo 23 años. Nada más tengo una curiosidad, ¿vas a ser cura? Dejémoslo así por ahora. Yo te quiero preguntar algo con todo el respeto, ¿no? Por supuesto, pero no es como muy teinado denunciar a tanta vieja buena. Yo pienso que todos en la vida tenemos algo que Dios nos ha destinado a realizar. Claro, por eso. Y de allí encontramos la felicidad, de hecho, en eso que desarrollamos y que Dios tiene para nosotros. Sí, en eso, en eso, está la felicidad. Pero, pero, cada quien dentro de su rango, mejor dicho. Pues mucha suerte. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo le va. Gracias. 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 Mi querido Jesús, creo que lograste algo que era casi imposible ver en este programa y era ver a Alejandra llorar. Creo que eso, eso dice más que mil palabras, créemelo. Jesús, cantas como los ángeles. Muchas gracias. Te felicito. Creo que Alejandra no tiene muchas palabras. No, pero sería rico oír lo que siente, ¿no? No. No, yo sé que no puede hablar ahorita. Lo vamos a tomar como un sí. Muchísimas gracias. La verdad estoy full nervioso. Creo que estoy más nervioso que mi mamá que está ya haciéndome un poquito de barra. Pues dile a tu madre que se sienta muy orgullosa de ti porque en mí también tienes un sí. Muchísimas gracias. Y que Dios te siga bendiciendo con dones y regalos como esta vocidad de comunicar. Bueno, tenía que resucitar en algún momento. Yo pensé que la habíamos perdido. Pero esto, pues, no hay mala hierba, no puede. Mira, que te siga bendiciendo, que te siga iluminando para que brilles en Bogotá y mucho más adelante. Esperamos que usted llama a Jesús que vea los... Ah, los pico a llorar a Alejandra. Esto es un... No había pasado en la televisión colombiana, ¿alguien quisiera llorar a Alejandra? Bueno, pues, tengo que estar muy contento por eso y porque, bueno, se me ha brindado una oportunidad que, de hecho, estaba seguro que lo iba a alcanzar porque, pues, Dios ha puesto en mí algo que no sabía que tenía y que definitivamente ahora hay que evolucionarlo muchísimo más.